¿Qué es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social? Bien, en el año que está cursando, en el 2018, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es de 554 millones de pesos. Y vamos a tener un aumento para el año entrante, en el 2019, de 684 millones, lo que equivale a un 23% de aumento. Como decíamos recién, en la defensa del presupuesto estamos enfocados con una prioridad total y absoluta en los sectores más vulnerables de la sociedad misionera, ya que son los sectores más damnificados por esta crisis económica nacional, ¿no es cierto? Es así que los dos extremos de la vida, tanto la niñez como los adultos mayores, y fundamentalmente la pobreza. La pobreza, la indigencia, los asentamientos irregulares, son dos lugares donde tenemos que enfocar nuestro eje para paliar esta situación de extrema vulnerabilidad que nos preocupa mucho. ¿Han notado un deterioro en las condiciones sociales en la provincia en el transcurso del año a partir de esta crisis económica nacional? Sí, sí, absolutamente se ha notado una demanda creciente que se ha de alguna manera modificado en el sentido de que la gente siempre ha demandado trabajo, tierra, techo, pero en estos últimos meses se podría decir que la demanda más creciente ha sido el alimento, una necesidad básica, insatisfecha, ¿no es cierto? Entonces nosotros como Ministerio de Desarrollo Social tenemos que hacer siempre caso unísono al termómetro de la sociedad y el termómetro nos refleja esto, nos pide esto, nos pide el alimento. Es así que tuvimos que inaugurar algunos merenderos y comedores. Ojalá, yo siempre digo, Dios quiera, no existan los comedores y los merenderos en nuestro país, en nuestra provincia. Ese sería el país ideal. No estamos en el país ideal ni cerca. Es así que, bueno, nosotros tenemos que dar respuesta de las necesidades y esto es una situación que hay que paliar esta crisis, paliar el hambre y, bueno, para eso estamos presentes como gobierno de la provincia de Misiones, porque realmente el trabajo que está haciendo Misiones en esa política es muy importante, recién las cifras y los aumentos presupuestarios en políticas alimentarias son muy trascendentes justamente con este objetivo. ¿Incluso gente que tiene trabajo, que está empleada, está teniendo necesidades de alimento? Sí, sí, absolutamente, se está acercando gente que realmente es empleado, tiene trabajo, también demandan tarjetas sociales. Bueno, realmente lo que nosotros vemos en los barrios y para eso, y para saber y para conocer, hay que estar en los barrios, hay que estar en los parajes, hay que estar en cada uno de los municipios y eso es una, yo creo que es una de las improntas del misionerismo, una de las improntas del gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, que está presente, está siempre dando la cara en cada uno de los lugares para justamente conocer la problemática, hacer un diagnóstico de certeza de cuál es la situación en cada uno de los barrios, para eso necesitamos de los intendentes que son nuestros aliados y, bueno, conocer en detalle la problemática para poder hacer una solución categórica, ¿no? Obviamente que cuando uno habla de pobreza, el pobre no es pobre porque le falta plata, el pobre es pobre en estudio, en analfabetismo, en crianza, en objetivos, y además le falta plata, ¿no es cierto? O sea, realmente la pobreza, la definición más amplia de pobreza habla de una multicarencia, multicausal. Entonces cuando se va a abordar esa problemática, realmente hay que hacer planes estratégicos y logística muy inteligente, porque si uno cree que dándole plata, haciendo distribución de recursos económicos, con eso va a solucionar ese problema, es un error. Entonces trabajamos en conjunto con diferentes organismos, diferentes ministerios para hacer un abordaje integral de ese problema y así hacer una solución lo más acorde posible, sobre todo en crisis tan trascendentes como la que se está cursando. Teniendo en cuenta este panorama, ¿se están cumpliendo todos los objetivos de este año? Por supuesto que nosotros vamos mejorando cada uno de los objetivos y vamos por más, ¿no es cierto? Desde ya que uno quiere llegar a los objetivos a corto plazo, superar los objetivos, pero a la pobreza uno siempre la corre atrás, porque hambre ha existido en la historia de la humanidad, entonces uno puede hablar de cumplir un objetivo cuando no exista más un chico que tenga hambre, cuando no exista un embarazo adolescente, cuando no exista un analfabeto, ahí uno va a decir misión cumplida, realmente es una utopía, pero bueno, yo y hablo en lo personal en ese sentido, lo soy, yo creo que tenemos que ir y tenemos que pensar en grande, no es cierto, creemos que podemos, que la Argentina y Misiones tienen un potencial abismal para poder llegar a ese objetivo. Yo como médico cardiólogo infantil me propuse, me preocupé y me ocupé en aportar un granito de arena en bajar la mortalidad infantil de la provincia. Es objetivo difícil si los hay y bueno, realmente pude alcanzar en gran medida ese objetivo con mi tarea asistencial médica, no es cierto, y bueno, hay que plantearse objetivos utópicos, difíciles y actuar en consecuencia y para eso se necesita gente capacitada, preparada, profesionales, que sepan trabajar en equipo, que sepan armar equipos, que bueno, realmente tengan un gran componente humanitario, es uno de los factores que yo en mi ministerio bajé el primer día, no es cierto, en el componente social y en el componente humanitario. Ese incremento de 20 y pico por ciento no se estaría quedando corto, con una inflación de casi 45 que se proyecta y bueno, con una situación social que se espera sea más delicada todavía el año próximo. Sí, totalmente, recién hablábamos en la defensa del presupuesto, realmente estos presupuestos uno no sabe hasta dónde la inflación nos va a comer, como se dice, realmente aumenta todo y la gente no está llegando a fin de mes, como decía recién el diputado Rodríguez, hoy para no ser pobres se está hablando casi de 21.000 pesos y para no ser indigente de 8.000 pesos, y los sueldos, realmente se necesitan prácticamente en una familia dos sueldos o tres trabajos para llegar a esos números, ¿no es cierto? E insisto con el concepto de pobreza que hablábamos anteriormente, pobre no se es por solamente tener un sueldo que pase 21.000 pesos, existen muchos que por ahí alcanzan ese número, pero a su vez no tienen infraestructura de hogar, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen las necesidades básicas satisfechas, viven en asentamientos ilegales, esa es la definición de pobreza más general, la que realmente es más real y bueno, hacia la que nosotros apuntamos solucionarnos, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos un abordaje, como decíamos anteriormente, amplio de la pobreza, sin ir más lejos, el IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, usa esa definición de pobreza y no la del INDEC, que se basa exclusivamente en ingresos económicos. ¿Se van a mantener las saludas alimentarias? Sí, sí. ¿Se hablaba de que hubo recortes en algunos barrios? No, sí, no solo se va a mantenerse, se está aumentando, se está aumentando la demanda y la asistencia. Tuvimos que hacer, sí, un relevamiento y una logística, que no es hablar de recortes, sino es hablar de redistribución, que es otra, es una cosa, una palabra clave, porque recorte es suspender y redistribución, es llevar el alimento a los sectores más vulnerables que necesitan y demandan esta necesidad básica insatisfecha hasta ese momento, ¿no es cierto?